Música Muy al sur de Bogotá, en la localidad de Sumapaz, a casi 4000 metros de altura, donde está el páramo más grande del planeta y las lagunas gran sagradas para los muiscas, el profesor Giovanni Quiceno llega a la escuela rural Jaime Garzón para reencontrarse con algunos de sus estudiantes después de tres meses de no verlos por la cuarentena. Les voy a compartir una fábula que nos dejará unas lindas enseñanzas, se llama El zorro y la cerca. Había un zorro que tenía una finca muy grande y hermosa, con un gran campo y muchas vacas. El zorro se creía muy astuto, porque sin que nadie se diera cuenta, o al menos eso creía él, corría poco a poco la cerca que separaba su finca de las fincas vecinas. Sean zorros, ovejas o vacas, ningún animal de la montaña se escapa de convertirse en personaje de las fábulas que escribe este maestro, que se vale de las características de los animales para retratar las crueldades y debilidades de los hombres. Sí, bisadrillo, dime, ¿cuál es la enseñanza? No hacer cosas malas de robar y también maltratar. Las fábulas son para eso, para fomentar la cultura de paz y la convivencia en el colegio. La segunda, fortalecer el pensamiento crítico, ¿cierto? Y la tercera, es básicamente resaltar los valores campesinos, el territorio. Para escribir sus fábulas, el profesor parte de conocer profundamente a cada uno de sus estudiantes. Y así, estaban los nombres de los animales, que es de un niño que usaba los nombres de los animales para ofender, ¿cierto? A uno le decía perro, al otro cerdo, a las niñas gorditas, no sea vaca, al otro le decía burro, al otro le decía gallina, hasta que ese niño se fue para el campo y allá aprendió ya viviendo con los animales. Entonces, vio que los cerdos no eran sucios, sino que ya es por los, digamos, si lo tienen sucio, pues al niño, el cerdo va a ser así. ¿Cierto? Vio que la gallina no era tan gallina, sino que ponía huevos. Bueno, y aprendió que no debe usar los nombres de los animales para ofender a los demás. Giovanni, hijo de una madre cabeza de hogar, nació en un cuarto de inquilinato en el barrio Turjuelito, al sur de Bogotá. Se hizo bachillera en el colegio Camilo Torres y después de desempeñar varios oficios, como panadero, mensajero y titiritero, prestó el servicio militar. La literatura me encontró a mí, ¿no? Porque yo de pronto traté de esquivarlo y todo eso, pero mi arma no era el fusil, sino era el lápiz, era el esfero. Y ahorita, por ejemplo, aprovechando la pandemia, que tenía muchas ideas y me puse a escribirlas. Vía internet, comunicándose con la coordinadora que reside en la escuela, Giovanni logró trabajar colectivamente una de sus fábulas con este grupo de sus estudiantes. Buenas tardes, niños y niñas, señoras y señores. Hoy vamos a presentar la fábula, el oso, el cóndor y el cazador. ¡Bienvenidos! Soy el oso de anteojos, también llamado oso andino. Me levanto en dos patas y en cuatro patas camino. Yo soy el cóndor de los Andes y una historia les voy a contar. Hagan silencio y pongan cuidado, que esta fábula les va a encantar. Cuéntame, amigo mío, ¿por qué hoy andas tan perdido? Solo te vemos en el escudo de nuestro país querido. Pues es que nos estamos extinguiendo. Y así termina esta historia, con una gran enseñanza. Si la lograste entender, un aplauso puedes hacer. Los personajes, el oso, Kathleen Urreco, sea de Betania. El cóndor, Dalí Hernández, sea de Betania. En el sonido, Rorro. El cazador, Judy Parra, nocturna. Un escritor, de Giovanni Quiceno. Y con ustedes, la narradora, Anance. Es bonito porque nos enseña muchas cosas como hacer poemas y escrituras. Parte de lo más importante que yo reconozco del trabajo del profe Giovanni, es que hay un constante trabajo con los niños en la creación de la fábula, en la puesta en escena, en la elaboración de los materiales. Es un muchacho muy inquieto y que ha venido reflejando todo esto en su transformación de estos 10 años. Durante los días que llevamos de cuarentena, Giovanni logró escribir 70 fábulas que pronto publicará en un libro. Un burrito soñaba con ser profesor y en la escuela se esforzaba por ser el mejor. Un burrito soñaba con ser profesor.